Esta es una versión que la hace en el corazón Chinolón Esta es mi gente, gracias hermano Para todas las chicas enamoraditas ¡Chicas! Ahora, a cantar esta muy segunda versión ¡Uy! 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 ¡Qué tengo los hombros aquí en puerta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aborita! ¡Cresente conmigo! ¡Cresente conmigo! ¡Porque yo te quiero! ¡Como la noche en la luna! ¡Porque yo te amo! ¡Como la nieve al sol! ¡Porque tú eres la herida de mi corazoncito! Mi corazóncito, yo llamo al cuerpo de esa energía, podemos que estén contigo. ¡Sí, sí! ¡Los manos arriba todavía al mundo, los brazos arriba! ¡Ey, ey! Esta es una canción, esta es una súplica de amor! ¡Sí, sí! ¡Y iiii! ¡Dónde están las mujeres! ¡Han enamorado, las mujeres! ¡Han enamorado, todos! ¡Miren, no, lo dicen! ¡Un Strength! por saray por saray por saray por saray tu gran serpudo si te hagan chica bolita casa te cómica porque yo te quiero como la noche es la luna porque yo te amo te amo como la niebla ¡Gracias! ¡¿Dónde es?! ¡Una machina! ¡12 dólares! ¡Una machina! ¡Sala, salen! ¡Sala, salen! ¡Como bomba! ¡Por acá, por acá, chicas! ¡Por acá! ¡Como bomba! ¡Como bomba! ¡Azarte contigo! ¡Casa de contigo! ¡Por favor! ¡Porque no te quiero! ¡Yo también! ¡Por la noche me raro! ¡Porque no te gato! ¡Solvira! ¡No quiero en el sol! ¡Como bomba! ¡Como bomba! ¡En mi corazóncito! ¡No quiero en el sol! ¡No quiero en el sol! ¡Esa que es el sol! ¡Sí, sí! ¡Gracias, cuanta velita! ¡Se cansaron! ¡Así van a abrir los mamos! ¡Guau! ¡Si no se cansaron! ¡¿Dónde está la cerveza? ¡Sí! ¡Sabe, esa, 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 esa! ¡Sí! ¡Sabe, esa, esa, esa! ¡Mira, qué lindo! ¡Sí! ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¡Vale Bonjour! ¡A ver, specialists! ¡Ja, sieme! ¡Vale, chico! ¡Que se escucha de la veza, bien! tio,is ketterica ¡一樣a PAzzi, chico! ¡Vale, chico! ¡Yo quiero! ¡Vale! ¡Vale, chico! ¡Porque lo tengo! ¡Así! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Mira que te van a ir a ser en Puntacampa! ¡Se acuerdan de la rica de la pauleta Raúl! ¡Eldi! ¡Sí, sí! ¡Gracias, amigos de Puntacampa! ¡Familia Salazar, familia Caimé! ¡Familia Salazar, familia Caimé! ¡Familia Soliel! ¡Sí, sí! ¡Familia Salazar, familia Caimé! 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 ¡Gracias, Sarazar! ¡Taipe! ¡Gracias, Sarazar! ¡Gracias, Sarazar! ¡Gracias, Sarazar! Las que están tomando Las que están tomando La gente de Santa Cocha, gracias Ismael Baitaul, uno de Buenacruz Un vacío, un vacío de Chalier En Amores dice gracias Santa Cocha ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Levanta la bala! ¡Levanta la bala! ¡Los palmas arriba! ¡Eso! ¡Los palmas arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Los palmas arriba en Los Ángeles! ¡Los ángeles! ¡Los ángeles! ¡Los palmas arriba en Los Ángeles!